¿Ellos lo regresan? Aquí yo, aquí yo ya conozco para arriba. ¿Qué va a pasar allá? Ya no, pues demos la vuelta por aquí donde se cuida. Los compañeros. Querían ver con ellos. Ya no hay nada que hacer allá arriba, ¿eh? Ya no. Allá arriba ya termina la casa esa del señor este que están ahí, que supuestamente que ellos ni son tampoco los dueños. Ellos no son. Son guardianes que viven ahí. Los dueños son de... Pero los que querían conocer a los niños. No, pues ellos... Todos estos nervios es el sufre Timbarí. Pero por allá es montaña, pues, para allá atrás. Ya para allá atrás montaña. O sea, nosotros tranquilamente viniendo de allá para acá hacemos fincas aquí en este lindero de ellos. Claro. O sea, allá abajo. Se compone las tres montañas que tú ves. Hacemos las de las dos cooperativas. Ya. Y del otro lado hay carreteras, ¿no? Claro. De Chillanes. Claro. Es la que por donde vamos a ir que es Torre Loma. Ya, ¿y ahora a dónde vamos a hacer? Vamos a hacer según el Luis. ¿A dónde vamos a hacer? Atrás de este cerro. Atrás de este cerro. Según. Abajo. Bajando el cerro. Este cerro. ¿De qué lado? ¿Del otro lado? Sí. Ah, ya, ya. ¿Pero entramos por el otro lado? Por allá. Bueno, siendo exactamente las dos de la tarde con cincuenta minutos del día dos de agosto del dos mil quince. Nos encontramos aquí ya en los terrenos mismos de la cooperativa Narcisa de Jesús, visitando al mismo tiempo, haciendo una inspección con todos los compañeros que estamos aquí. ¿Ajá? ¿Ajá? A línea recta. Ya. Y hasta ahí llega esa. Pero la ciencia es cierta. En línea recta, según el mapa, no sale en línea recta el terreno. Siempre va curdeando, curdeando. Curdeando. ¿Cuál era la idea mía? De seguir cogiendo los linderos, las coordenadas, pero caminando. Como quien dice, abriendo trochas, trochas. La, la, bajar, cuadrar. Entonces, ahora sí, supuestamente es la cooperativa. Pero yo vengo acá, ahorita posiciono, qué sé yo, en la parte de arriba. Porque arriba hay chance. Me imagino yo que al haber potreros, no hay problema de posesionarse, porque es un potrero. Bueno, aunque sí, va a estar cultivado, sí, hay un poquito. Pero no es como que estuviera sembrado algo, la verdad. Me voy a mi posesión, salieron los dueños. Me reclamo, me reclamo a usted, me reclamo a usted, así sucesivamente. Y yo, ¿cómo me defiendo? Si no sé a dónde está mi lindero. Eso primerito le digo, por favor, hagamos eso primero. O sea, el lindero general para posteriormente hacer la notización. Claro. Él tiene que ser lo primerito. Entonces, ¿sabe? Si viene usted, vea, no, no, vea, vea. Aquí también mi título, aquí da el lindero de la cooperativa. Pero ellos sí lo tienen. Bueno, vamos a estudiar un poquito con los planos. A ver si nos puede, nos podemos identificarnos más concretamente aquí. ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde estamos ahí, compañero? El río San Antonio. Ah, abajo. El río La Fortuna. El que sigue. El que pasamos al otro. El río San Antonio. Adolfo. Le. Venga, póngala así. Esto es así. El río San Antonio. Así es. Ahí. Nosotros debemos estar más o menos por aquí. Esto es lo que le digo yo. Nosotros estábamos... ¿Así va? Así, pues, sí. Está... Claro. Como... Por eso estaba al revés, ¿se acuerdan? Ah, no, sí está bien. Sí está bien. Ya, nosotros estábamos... El primer punto que cogimos con Isidro. ¿Dónde era? Aquí. Arriba, pues, por la Esperanza, por donde... ¿Torreloma? Sí. ¿A dónde es eso? Aquí. Claro, este es por donde subimos por acá por Piedra Blanca. Cogemos, no sabemos si cogemos... A donde llegamos a la parte que hay limones. Claro. Exacto. Ese es el primer punto a donde yo dije, ahora sí, que me dio una alegría de haber conseguido el primer punto de la cooperativa que no habíamos encontrado. Ya que no tenía que haber seguido esto, ¿no es cierto? Sí, seguimos. Pero sí seguimos eso. A... A pie, pero. No, no. A pie. A pie. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta aquí. Claro. Hasta ahí. Yo solamente caminé. Eso es lo que pasa, ya. Ahora ya aquí, tendríamos que seguir... Nosotros seguir continuando así, largo, abriendo manga, ve manga, hasta llegar hasta el punto de acá, ¿no es verdad? Claro. Y este punto de aquí, esta línea, no es recta. No, esto es el río que va a cubrir el río. La línea de íramo está en el mapa. Claro, el mapa ahí lo ha puesto recta. Aquí está diferente a lo que decía el abogado, el abogado, no sé... Ah, trabajando allá en Ambato. En Ambato. Este mapa no coincide con el de acá. Claro. Por el río. Es que aquí él ha hecho una sola, recta. Es que no medimos en el río, pues entonces él sacó nomás de acuerdo a la coordenada, el lancho. Entonces ahora, aquí es lo que yo digo, siempre vengo diciendo... Bueno, no sé si el tiempo ya no haya, ya se perdió el tiempo. Lo que nos tiene que haber es seguir continuando, largo... Y ir dejando los hitos ahí, o sea, señalamiento. Exactamente. Hitos aquí, aquí, así, para no perder... Este... A la bajada de aquí. Terminemos por la parte de acá, ¿no? No es cierto. Ya. Por, no sé a dónde todo el... Y ahí vamos viendo quién están dentro de la cooperativa, quién no están. Entonces vamos... Ya dejando señalando. Simplemente estamos en el río, no vamos a tomar posiciones ahí, sino a tomar posiciones a dónde no vamos, a dónde que no estén posicionados. Que nosotros podemos seguir haciendo este trabajo estando adentro, pues. Claro, es que eso mismo... Ahí tenemos que aprovechar. Porque... Mira una cosa. Nosotros no... Como veníamos conversando con un compañero, no hemos firmado nada. Es que a mí ese hecho no me... no me entra todavía. Como que es muy... Muy sabido. Tenemos que aprovechar el ingreso y el apoyo. La coyuntura que se está haciendo. Nosotros tenemos que... El apoyo masivo que van a hacerlo. Claro. Eso tiene que... Eso es lo que yo digo. O sea, nadie se tomó la palabra de... Yo no soy tan estudiado. Sino simplemente... No meter las patotas a veces. Ahorita estaba hablando... El... El que más hablaba. Sí. ¿Qué dice él? Él dice... Él dice que... Somos tres grupos. Él siempre se va en los tres grupos. Pero en la cual... En la realidad... Son las dos cooperativas. No hay tres. Según él y... Y la cooperativa ellos tienen firmado ya un convenio. Claro, tiene convenio con la Guayabaya. Pero entonces... Es con... Es con Guayabaya. Lógico. Ellos no... Nos toman en cuenta para aprovechar... Entonces eso... Y hacer más fuerza. No, no. Pero ese punto tiene que haberse aclarado ahí mismo. Pero el problema... Por eso yo le dije... Ustedes no comprendieron... Es que él enfocó una situación... De que esto viene de los ancestros. Estos son comunes de ancestros. Que vienen de los abuelos. Claro. Pero eso es mentira. Porque no están. Porque él nombró 1830. Claro, mentira. Y mira, es eso donde él está. Es una cuadra donde ellos se han asentado. Y es una sola familia. Sí. Así es. Ya. Lo que ellos quieren... Perdón. No, dígame, imagínate. Lo que ellos quieren es... O sea, como están ahí... Con ese pequeñito terreno que están... Y como él tiene cogido ya personal... No sé más que tendrá. Claro. Entonces pues... No tiene a dónde ubicar. Entonces ahora pues... Ya me imagino que ya... Como dice la compañía... Ya se ha ido a las más altas autoridades. Y ya ven que acá estamos otros caminando. Entonces dicen... Y otro que tiene el apoyo. Claro, pues. Tiene apoyo ellos. El más está organizado. Está organizado. Está organizado. Pero... Pero verá... Lo que dice... Lo que él mismo dice... Lo que él ha creído ya él... Supuestamente ya entrar a tomar posesiones del terreno. Que han dicho arriba las autoridades. No. Aquí están andando... La cooperativa nazista. Está andando. Quien tiene que mejor hablar... Es con la compañera. Guafulema. Para que se unan ahí. Para que... Él solito no puede hacer nada. No puede. Porque él no tiene nada. Porque nosotros... Aquí no tiene nada. Somos los que tenemos. No, no tiene nada. Somos dos cooperativas. Por eso que yo le decía... Por eso que yo le decía ya... Tú allá con la de Guayabal... Hacen sus cien. Que yo acabo con los Sáchila. Claro. Hacemos nuestros cien. Así es. Es que yo no sé de dónde me voy a sacar cien. Pero yo... Así es a ustedes... Les pinto la cabeza de rosa. De rosa. Es lo que yo digo... Siempre hay que estar nosotros. ¿Por qué tenemos que tener nosotros claro... Nuestros líderes de todo el perímetro? Claro. Para que... Mañana... Enseguida salen los dueños. ¿Qué pasó ese día... Esa vez que vinimos con... Con Romero a... A posicionarnos? Justamente... Eh... Lo que pasó con... Con Romero. Justamente... Agarrado... 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 Agarrado supuestamente... La... Salen los dueños... Para acá... Vení... ¿Qué hacen aquí? Los títulos... ¿Dónde está? Romero... Como es una persona también... Quedada como yo mismo también... No... Actualmente tenemos un pequeño... Pues... Bueno... Quizás con el mapa... Podemos ya más... Más adelante... Ya con el mapa... Y los... Y los colindantes... Incluso ya nosotros... Tenemos este... Tenemos este... Siqueados los comandantes... Por ejemplo... Los colindantes... Por ese lado de allá... Claro... Por Torre de Loma... Ya nosotros lo tenemos... Y ahora mira... La pregunta es la siguiente... Este... Supuestamente... El SWAR... Va a ser el guía... El guía para ingresar... Y supuestamente... Él ya sabe a dónde vamos a hacer... El centro de operación... Un campamento... Eh... Un campamento... Un campamento común... Un campamento común... Un campamento común... Ya... En... En dónde va a ser... En las tierras de la otra cooperativa... O en las tierras de la cooperativa... Narcisa de Jesús... En las tierras de las Narcisas de Jesús... En las tierras de las Narcisas de Jesús... En las de Narcisa de Jesús... Más porque... Casi... Comienzan con... Con una sola... Y estando adentro... Se ubican... Bueno... Ustedes... Viene... Viene el topógrafo... Bueno... Con los... Con los linderos... Comienza... O sea... Lo que a él le interesa... Primero... Es la entrada... Es que él está angustiado por entrar... Él está angustiado por entrar... Es por otras cosas que él está angustiado por entrar... Sí... El apuro de entrar... Bueno... Perfecto... Debería estar adentro... El quien está adentro... Usted debe saber más abogado... El quien está posicionado... Tiene todo el derecho... Claro... El que está afuera... No tiene ningún derecho... Así sea duele... Para adentro... Aprovechemos esta cobertura de la unión... Estando adentro... Nosotros tenemos... Títulos... Y nosotros podemos pedir... Tenemos que hacer prevalecer los títulos... Ahora... Ahora con el Sáchila... Tiene que poner clarito los puntos sobre la mesa... Porque... Con el Sáchila... Con el... Con el... Con el... Vaya pues... Con el Shuar... Shuar... Por lo menos yo dije... O sea... Usted está ofreciendo terrenos... Pero... ¿A dónde está el terreno de él? ¿Quién le ofrece tanto a la gente de él? ¿Dónde está? Pero que ya... Ellos tienen... Firmado convenio con la Guayabales... Pero él no está haciendo cuenta de eso... No... Siempre han... Ellos siempre han estado pidiendo... Es con la Guayabales... Sí... Es con la Guayabales... Tiene convenio... Pero que... Que está representando a la Guayabales... ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo? Que no les quiere... Que él no quiere... O sea... La gente de él no quiere a la... No... No... Es el otro grupo... Es como... Es como que ahorita... Como que ahorita Romero diga... Yo no quiero a los Sáchila... Así mismo... Bueno... Ya... Así más o menos es... Claro... Para más... Así más... Para que es con ellos que... Que... Que han tenido hace rato conversaciones... Claro... Ahorita no... Y por eso antes yo le dije... Dos mil quinientas hectáreas... Son de la Narcisa de Jesús... Nosotros tenemos eso... Eso tenemos... Y... Con eso no... Nos mantienen... Y meternos en la cabeza... Que todo... Lo que es de la cooperativa... La Guayabales... Y la Narcisa de Jesús... Pertenece a Chillanes... No... A la provincia de Uruguay... Exacto... Y de los dos registros de la propiedad... También dice lo mismo... Así que... Así que... No quieren irse llevando un pez de tierra... Naranjas... 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 Mandarinas... Tenemos un árbol de naranjas más... Ya cosechadas... Ya... Una piedra más que sea de esta de río... De la vuelta nomás compañero... De la vuelta... De la vuelta directo a la mata más cargada... Acá nomás hay como... Daste la vueltita... Bueno... Dicho esto... Nos retiramos... En esta ocasión... De este lugar... Que... Da una honda pena retirar... Pero así es la vida... Siendo dueños de este... Lugar... Este sitio... De este lugar... Nos toque... Seguir... Otro destino... Como que... Si... Da... Una... Tristeza... Yo no... Subí allá... Por... De nada... Entramos por... De este allá... Porque... Subimos a ver... Cuando bajamos a la casa de... De la esta... ¿Cuando veniste con el policía? ¿Ah? Con el policía estuvimos... Aquí hasta allá adentro está la... Ah... Eso es lo que pregunto... Ya subimos allá... Una entrada que hay... Más allá de... No... 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 Solamente... Dígame si usted entró con el policía... Por aquí... No... 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 Luego nos dijo... Esto es todo... No... Ahora... Usted dijo que... A donde usted había entrado... Más arriba había un montaña... Que... Muy bien se puede posicionar... Sí, aquí vinimos viendo... Pura montaña y eso por allá... Esto se ve allá. Cáliz la casa de acá... Lo que se ve allá en la casa... Sí... Ya no hay... Yo eso pensaba... Lo que yo pensaba... Lo que yo había... No... Montaña de ahí... A donde llegue esa casa... Si, montaña, vea compañero, y eso pensaba yo, entrando por aquí, bueno, claro, vamos a entrar, en el día que entré, metemos todo el grupo. Sí, y los carros, de ahí los carros salían afuera, y los carros, sí, ahora verán, posicionamos hacia arriba, al pie de la montaña, a donde quedó, más o menos, casi. ¿Por qué no entramos por aquí, mejor? Casi, a donde casi terminan los potreros, porque casi la mayoría está con potreros. Eso para allá no cogemos, hasta donde yo camine con el esposo de la compañera Guapulema, y quien más siguió ahí, compañero Freddy, hasta ahí, que fuimos hasta el último, que había una finca, que era de un señor, no sé de dónde, que estaba, no, 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 ese es el último, hacia arriba, no había otro dueño. Por esa parte, digo yo, entrando por aquí, posicionamos ahí arriba. Sí, y coge la carga, y planito. Sí, en vez de irnos por arriba, o sea, siempre sirve, esa es mi idea. Yo también, por aquí, mi idea ha sido, yo también. No, yo también quiero. Ahora, verán, lo que sí hay que tener en cuenta es esto. Vamos a entrar. Los carros se dejan, vacían todos, y se van a dejar. Una sola entrada, y ya vamos a salir, porque por acá abajo no pueden estar cerrando los pasos. Siempre va a ver a la gente. Esa puerta grande. Contrario, sí, siempre va a ver eso. Salir los carros y dejar. Mientras nosotros no arreglar. Sacar permiso, hay que sacar permiso para poder. ¿Permiso de dónde? Si esto es público, pues. El carretero, digo, el policía. Nosotros pensamos que es público. O sea, esto es público. Es un policía, pues ahí hay que entrar con la policía. Pero la gente contraria nos van a hacer la cuenta, nos van a dejar salir. Hasta mientras que se arreglen. No tenemos tiempo, eso de lo que ya se nos cumple. El jueves ya. No, de lo del jueves, lo de... Ah, ya, lo del... De la ley. De la ley esa. Claro. Y nosotros cuando nos vengan a inspeccionar tenemos que tener ahí hechas casitas. Casitas de maicera, más que sea. Claro. ¿Cómo planeamos, pues? Es que hay que planear la entrada. Si nosotros nos metemos a primero pedir permiso a hacer gestión. No, 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 no. Eso hay que aprovechar... Hay que aprovechar la entrada de esta gente para nosotros estar ahí. Y de ahí jalamos luz, pues, de ahí para allá. Claro. Bueno, dicho esto, nos despedimos de este lugar. Gracias. Gracias.